... Zumo, Innovaciones Mecánicas Sociedad Anónima, es una empresa fundada en Valencia en 1992. Dispone de amplias y modernas instalaciones, equipadas con los avances más novedosos del mercado, donde se fabrican máquinas automáticas exprimidoras de cítricos, naranjas, limones, pomelos y mandarinas, especialmente diseñadas para los profesionales de la hostelería. Los productos de esta mercantil, ubicada en el polígono industrial de Moncada, en Valencia, se comercializan en los cinco continentes. El objetivo de Zumo es servir en el menor tiempo posible un Zumo natural, recién hecho y con todas las garantías que ofrece un sistema de exprimido exclusivo completamente visible a los ojos del consumidor. Los productos Zumo garantizan siempre la máxima rapidez y calidad. En Zumo fabricamos una amplia gama de modelos y multitud de accesorios, capaces de cubrir las necesidades de los establecimientos hosteleros más exigentes. Las máquinas Zumo, provistas de la tecnología más innovadora, son rápidas y de sencillo manejo. Mediante un selector digital de serie, el usuario puede programar la cantidad de frutas que se exprimen por servicio únicamente accionando un botón. Automáticamente, la máquina inicia el proceso de exprimido y se detiene cuando ha concluido. Además, se puede saber en todo momento el número de piezas exprimidas y el total de zumo servido. Fácil, práctico y rentable. Este sistema de exprimido único en el mundo garantiza un altísimo aprovechamiento de cada fruto exprimido y un extraordinario resultado del producto final. Todos sus modelos se limpian con facilidad y comodidad. En sólo dos o tres minutos, se desmontan las piezas, se enjuagan y al instante vuelven a colocarse de forma sencilla y rápida. Cada vez más son los clientes que se decantan por esta marca. Una marca con sello de calidad reconocido internacionalmente, que se adapta a las necesidades de cualquier usuario. La mejora y la superación continua es una de las premisas fundamentales de Zumo. Por eso, esta empresa apuesta por la innovación constante, el control exhaustivo de la calidad, el diseño y la búsqueda de nuevas ideas para proponer al mercado. En Zumo, trabajan día a día para seguir creciendo en variedad y calidad. La moderna máquina Z14 es el modelo más innovador y completo de toda la gama Zumo. Compacto, atractivo y de colores suaves. Posee las ventajas clásicas de la marca. Facilidad de limpieza, excelente sabor, alta calidad, sencillez de manejo. Además, al selector frontal digital se le puede incluir un sistema que permite visualizar a distancia la información que la propia máquina facilita. Principalmente estado técnico y consumo. El modelo Z14 cuenta con un alimentador automático capaz de coger todos los calibres. La máquina automática Zumo con autonomía para servir una media de 15 zumos con la cesta llena de naranjas. El modelo Zumito, único en el mercado por sus reducidas dimensiones o el Zumo Vending, que ha logrado poner a pie de calle y al alcance de cualquiera un zumo de naranja fresco recién exprimido. Son algunos de los modelos tradicionales que esta empresa, totalmente consolidada en el mercado nacional e internacional, ofrece a sus clientes. Para espacios abiertos y lugares cerrados de grandes dimensiones como los centros comerciales, Zumo posee un punto de venta ideal, el kiosco, donde puede instalarse cualquier modelo de máquina exprimidora automática. Su sistema de apertura permite aprovechar todo el espacio interior para la venta al público y el cierre es sencillo y hermético, por lo que pueden permanecer todos los accesorios en el interior. Los certificados internacionales ISO 9000, ISO 14001, NSF, ETL y TUF avalan la calidad de esta empresa con más de una década de experiencia. Zumo está plenamente homologado para vender sus productos en cualquier país del mundo por exigente que sea su legislación. Cafeterías, gimnasios, comercios, zonas abiertas al aire libre, las máquinas Zumo pueden encontrarse en cualquier ubicación. Además, Zumo es patrocinador del Valencia Club de Fútbol y está presente en importantes eventos deportivos como la Champions League, el Festival Internacional de Cometas o la concentración de motos Harley Davidson. Zumo fue elegido proveedor oficial del quinto encuentro mundial de las familias y ha colaborado en la realización de la ciudad. La realización de spots publicitarios y en el rodaje de alguna película como El principio de Arquímedes o la recientemente nominada a los Oscar, Volver. Zumo está presente también en las principales ferias internacionales de todo el mundo. Hostelco en Barcelona, Equipotel en Brasil y Francia, Abastur en México, Host en Milán, NRA en Chicago, Gold Food en Dubái, Hotel Impia en Londres, Mediterranean Experience en Miami, OREC en Madrid, Florida Restaurant Show en Orlando, FISPAL en Sao Paulo o World Food en Moscú. Rapidez, comodidad, fácil manejo, innovación en el diseño, última tecnología, máxima calidad. Las máquinas exprimidoras automáticas y todos los accesorios de Zumo destacan por sus mecanismos exclusivos, múltiples prestaciones y el sabor inigualable de su Zumo natural recién exprimido. Un sabor único que hace que las máquinas Zumo sean las más demandadas del mercado.